Nuevo videito de Outlet, hemos venido a fundir pasta y si os fijáis está cerrado, soy el primero hoy porque me han dicho por el grupo de Calientes, que sabéis que tenemos una comunidad súper guapa que está creciendo por abajo, por míster, por todos lados, os podéis meter si queréis, que aquí han salido unas tapas muy potentes hace mucho tiempo que no hago videito de Outlets, así que hoy va a ser el día, vengo con bien de pasta vengo con una torreja increíble porque es sábado y para un día que puedo dormir, pues aquí estoy a las 9, no, las 10 va a abrir ya a las 10 de la mañana en San Sebastián de los Reyes y vamos a hacer esa ruta a ver si conseguimos pillar esas tapasitas, si vemos alguna cosa sabrosa o qué amigos ahí se está abriendo, se viene, chavales, seamos los primeros y empezamos nuestra ruta, 10 de la mañana, cómo mola tío entrar y que no haya nadie fijaros lo que tenemos ya por aquí, nada más empezar, Jordan 1 en el Outlet los últimos modelos que han salido, había tallas grandes, vale, por aquí un 42 muy jugoso y había algunas tallas muy grandotas, tío, tiene un material increíble 119 euros y me han dicho que hay que hacerle 30%, está esta que no sé cómo se llama las del Ikea, como se les suele llamar, que son 70 pavos las Satin, igual por unos 80 o así más o menos está muy guapa también, hay que hacerle el 30 a todo en el murito también todo al 30, o sea, todas, todas, todas las zapatillas me acaban de decir que a todas las zapas hay que hacerles un 30%, ¿vale? o sea, que bastante sabrosa esta que creo que me la voy a probar y si nos cuadra me la llevo por aquí unas de Nina Chanel, que se quedaban como a 70 o algo así bueno, la caja está bastante guapita y bueno, pues ya veis un poquito de todo las Royal, tío, el que no las tenga que ser, las compre ahora el 30% está regaladísimas por aquí las del Orgullo estas, las de Hello Kitty que si estuvieran baratas me las llevaría y tampoco vi, pues nada súper sabroso en la zona esta de deporte, pues seguro que sí podéis encontrar alguna rollo para entrenar algunas Air Max 95, bastante baratas las de Pana, esta azul, muy guapa fijaros todas las tallas que tenéis estamos en San Sebastián te lo vuelvo a recordar para que lo sepas esta, la verdad que bastante bonita el material y el cuerito se ve, no sé algo distinto por lo menos tenemos por aquí TN, que es raro verlas y fijaros las que hay estas y esta, muy bonita esta última para el veranito en la zona de devoluciones nunca me queda claro si estas tienen el descuento o no pero tampoco había nada súper especial por aquí las de Awake que la verdad es un par bastante, bastante bonito tenemos aquí los dos colores esto hay que hacerle un 30% se queda súper barato fijaros las SBI, estas creo que son las de San Francisco bastante guapa por unos 60 pavos es una muy buena compra las SBI, estas súper bonitas el color igual como unos 40 y tantos euros esta, no hay mi talla pero por unos 80 pavos o así que se tiene que quedar que jugosa tenemos aquí unas Zoom la Nina Chanel, la otra tenemos la Chicago tenemos otra Jordan 2 esta Jordan 2 que yo me la pillé la verdad que es una zapa que me gusta bastante esa me gusta mucho el color esta para las chicas así un poquito con altura mola unas de flores tío, hay muchas, muchas cosas esto, fijaros 83 pavos hay que hacerle un 30% de descuento esa Dunk brutal algunas de niño pero creo que han dicho que las de niño no tienen descuento fijaros por aquí lo que hay más TN más Air Max 1 más TN madre mía tíos esto se nos va de las manos hacía muchísimo tiempo que no veíamos nada y ahora hasta zapatillas de Gore-Tex 80 pavos menos el 30% no sé que estáis haciendo que no venís las P6000 hay que hacerle un 30% las M2K esta bastante bonita la verdad así muy psicotrónica y tenemos por aquí esta que yo ya tengo alguna Jordan 1 negra pero si no es un muy buen básico yo creo la ropita de niño muy guapa fijaros este chandita el tío lo único que eran como 40 o 30 y pico pavos y estas son las otras TN que están con descuento bastante bastante jugoso tío muy bonita hoy sí que se ha dado bien el tema y ya que estamos vamos a ver el Adidas voy a descambiar otras zapas que tengo y vamos a ir a otro par de outlets ahí a full ya lo sabéis la ruta que vamos a hacer y lo mismo menuda maravilla tío venir de outlet y que no haya nadie así que os aconsejo de vez en cuando veniros así a primerita hora esto creía que era la colección de básquet pero no lo era y vamos a dar una vuelta por las zapatillas que casi todo es purrela vale no porque tal sino es que muchas veces lo que hay no vale para nada pero yo aquí feliz con mis compritas mirad lo que hay por aquí las equipaciones de niños siempre miro la ropita de niño para Romeo y esta que me decís nos la llevamos o no nos la llevamos para el Veranusky me gusta mucho esta zapatilla la Retrofi 70 pavitos me parece un color muy bonito y la azul también tenemos algunas de estas que son bastante interesantes 50 pavos algún color un poquito más caro las Human Race por 90 tío esta y esta marrón la verdad que muy bonitas el que tenía ganas de pillar unas creo que es una muy buena oportunidad zapas de entrenar ese color muy potente 70 pavitos las Adifon mirad por aquí tenemos diferentes modelos esto me llama bastante la atención porque al menos son cosas diferentes zapatillas baratas como siempre por 50 pavos para entrenar para hacer un regalito o pati para destruir y material o cositas para limpiar zapatillas esa no la había visto nunca pero me hizo bastante gracia alguna campus un poquito cara y luego tenemos por aquí la Rivalry y tal diferentes colores que están bastante bastante bien 60 pavitos esa muy bonita por 55 segunda paradita Nike de Rivas y mirad voy a devolver este mierdón de Dunk tío que la pillé porque el color pues era bastante guapo ¿sabes? al final es que esto es de Nike la verdad es el la Dunk Mocha que podría haber sido tío yo creo de las mejores Dunk que hayan salido y es que esto o sea es que no he visto un ante pero es que no es es que es como que brilla como si fuera un ante hubieran querido que nos creyéramos que es ante pero es como un plasticazo que casi lo podrían haber hecho reflectante o sea vaya basura de zapatillas así que de vuelta y hoy que estamos en racha pues vamos a ver qué tenemos por aquí o qué 19 pavitos la parte de arriba y la de abajo lo que pasa es que cuanto más lo tocas más reciclado y más cutre se ve 50% en muchísima ropa había cosas de entrenamiento como estas que se quedan como en 13 pavos así os lo digo también porque no todos son zapas hombre camisetas de un perrito ahí muy lindas había cositas en la zona de evolución así más potente no había nada súper interesante esta que me sigue haciendo gracia porque creo que le cortaría los flecos y seguro que quedaría guapísima y bueno esta que me hizo bastante gracia tenemos por aquí como las esbis estas que suelen estar a muy buenos precios y de nuevo toda la tienda fijaros que aquí lo ponen en los carteles está al 30% las dank de españita para hacer el conjunto macho y luego mirar alguna jordan 2 30% en todo esta sigue estando muy buen precio muy buena zapatilla tíos y vuelven a estar las jordan 1 en el mismo precio por lo menos otras hay más bastante chulitas 50% pero no había nada interesante y esta fijaros no estaba en el otro creo fijaros que material más guapo me ha gustado muchísimo 70 pavos se queda había tallas sobre todo de mujer tenemos también esta que no sé cómo se llama pero a mí también me gusta bastante y se queda por unos 70 euros y tenemos la ikea de nuevo y esto que no sé muy bien lo que es pero me daba curiosidad porque sería 60 y habría que hacerle otro 30% y me la probé lo que pasa es que me quedaba más justa que justín y además es más fea que es una mierda vamos así que aquí se queda tenemos también el pantaloncito de jarritos que ahora editando el vídeo dudo si hubiera tenido el 30% porque a lo mejor con un 30% sí que me lo hubiera llevado creo que estaba unos 50 y pico pavos ahí lo veis con descuento me lo hubiera llevado un montón de balones que nunca los enseño pero tío si tenéis hijos o queréis hacer un regalito yo al Romeo le he comprado 400 balones y estamos en el tercer outlet del día que además aquí vamos a ver el rollito de New Balance vamos a ver a ditas un poquito porque a lo mejor hay una cosa que me va a hacer bastante gracia y que me gustaría pillar la vi ahí bastante rebajada de nuevo me lo enseñasteis vosotros así que vamos a ver en este que encontramos y estamos en Getafe como siempre lo primero vámonos al Nike como pueden ser tan cutres es que no tienen nada lo tienen repelado mirar estas no ponía el precio seguro que se quedaban genial a un 30% estas botas para el inviernito bastante guapas unas de Ambush que con el tiempo que tienen las podían poner más baratas estos pantaloncitos me molaron un montón tío tenían un 50% que se quedarían como a 20 y pico pavos y ahí la verdad que estaba muy guapo Air Max tenemos por aquí un montón de modelos de nuevo tenemos las Jordan 1 o sea que están en todos los outlets tío se os mola ir al de vuestra ciudad y pillarlas estas que casi nunca las he visto en el outlet no están mal algo diferente y de nuevo bastantes TN a buenos precios tío todo al 30% esta me encanta lo que pasa que era un poquito más cara y no había mi talla pero bueno así no me gasto el dinero esta por aquí Air Max 1 también en un montón de colores tío fijaros que están todas como a 70 pavos es que te las podrías comprar todas y te gastas como 200 y pico y te llevas 6 pares de Air Max 1 pero que me estás contando tenemos por aquí Jordan 2 ese color es muy bonito tenemos la que yo me pillé tenemos una Chicago de nuevo tenemos esta que vuelvo a decir lo mismo fijaros que material tíos muy 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 guapa y otra vez la basura esta que por cierto está más cara si la queréis compraros iros arriba porque también veis que a veces en un outlet valen un precio en otro outlet valen otro bueno un montón de Jordan tenemos estas que las Futescape a mí personalmente me encantan yo esta me la compré y fijaros el precio tío 37 pavos hay que hacer un 30% vamos a New Valen ya que estamos y mirad que chanclitas tío nunca había visto unas chanclas New Valen tío pues bastante bastante guapas zapatillitas al que le mola el rollito bastante buen precio un montón de colores tenemos como las clásicas también tenemos por aquí esta súper guapa el color me encantó la 550 ya hace mucho tiempo que está en outlet hay muchos colores muy potentes y estas que siguen estando caras pero empiezan a venir como los lanzamientos más tochos aquí a Getafe no llega a la 90-60 pero mirad como van llegando nuevos colores hasta tipo Protection Pack de estas últimas que salieron no sé la verdad que mola tío y por aquí tenemos alguna 550 más y esa que estaba al 30% que se quedaba como en 50 o 60 pavos y ya estamos en la casa tíos lo primero también es que tengo una alergia mira voy a grabar aquí por no cambiar las cosas y tengo una alergia que flipáis así que si tengo los ojos todos rojos y me estoy sonando los moquetes ya sabéis no sé cómo estaréis vosotros pero yo estoy fatal y quiero subir este vídeo a full por eso la ruta va a acabar ahora mismo porque quiero que si os mola algo vayáis a por ello ya yo esto lo he grabado sábado día 18 de mayo todos los outlets de Madrid por lo menos y yo creo que en toda España tienen casi lo mismo precios loquísimos y lo que hemos comprado hoy la verdad que me flipa tío y he pillado para todos he pillado para mí he pillado para mi chica y he pillado para el Romeo para mi hijo así que lo primero que os voy a enseñar es a lo que he ido hoy y es esta caja que no sabía por cierto que venían en esta caja unas Jordan 1 que ya nadie quiere Jordan 1 y ha llegado el momento de que lleguen a todos los outlets o sea que es buenísimo tío estas yo no las quise comprar en su momento no sé ni cómo se llaman si te soy sincero tío ya las cacao guau pero qué guau o sea qué preciosidad de Jordan 1 tíos qué pepino es preciosa tiene todo esto de un ante brutalísimo fijaros hoy cómo me queda chavales con el outfit tiene los cordones como cremita viene un tag de ante un cambio de cordones en marrón oscuro vale brutal tío qué calidad qué zapatillón y viene que tampoco lo sabía mirar la funda que viene para guardarlas tío de ante pero qué me estás contando tío esto yo no sabía que venían yo no sé si vosotros poder pillar este zapatillón tío una Jordan 1 que yo creo que salió por 200 euros la hemos comprado os lo voy a decir ahora mismo porque lo tengo aquí en la aplicación de Nike exactamente 83 pavitos amigos 83 euros esta zapa ya habéis visto que estaban casi todas las últimas Jordan 1 que han salido entonces si querías alguna la Royal porque yo ya la tengo la Satin porque no me llegan a convencer pero si te molan estaban las amarillas que no sé cómo se llaman que no había mi talla si no me la llevo la blanca y negra yo porque tengo otra si no también me la hubiera llevado o sea qué pepino chavales y pues por 80 pavos se las he pillado también a la Patri que yo creo que le van a encantar si queréis ver la reacción se lo se lo enseñaré otro día y se lo pondremos por la otra red social así que muy atentos chavalotes os voy a enseñar la otra que le he pillado a ella antes de enseñar lo mío me han costado que esa es la coña por eso las he comprado yo sé que la vais a odiar muchos a mí es una zapatilla que me gusta que yo me he comprado y es que se las he comprado por 26,59 ¿vale? 26 euros le he pillado estas las Futescape la misma que tengo yo además que viene con el pelito este de pony negro con gris os voy a poner ahí el pantallazo para que lo veáis 26 pavos y 83 la otra es una zapatilla súper cómoda bastante loca que la gente va a odiar a mí me parece bastante, bastante bonita algo distinto y que con un pantaloncito corto es un poquito rollo japo ¿sabes? por aquí arriba así dobladito un poquito tal queda guapísimo bueno, yo se las enseño tío por 26 pavos lo mismo te digo va a quedarse un poquito loca igual le mola que igual no como a ella le gusta el rollito este de los animales del animal print no llega a ser animal print como tal pero bueno es como una especie de lo que sea de pony negro de caballo negro de lo que tú quieras os voy a enseñar lo que le he pillado a Rome y hemos pillado por 30 pavos en adidas para este veranito su equipación de españita a Rome le encanta jugar al fútbol esto para el verano es lo mejor y viene por 30 pavos eso con el pantaloncito ole y esto que me hace muchísima gracia porque ya le compré uno con todo esto y mola muchísimo tío como le quedan luego con los calcetines de España y con su movidita muy guapo el conjunto que cuando lo vea la patria igual le va a hacer muchísima gracia yo lo sé porque mola un montón vestirle full con las mallas estas para arriba con los leotardos y os voy a enseñar la otra que he pillado que me ha costado os voy a enseñar os voy a enseñar me han costado 76 euros no la iba a comprar pero es que por 76 pavos tío sé que la voy a utilizar muchísimo sea para el día a día sea para trabajar y para entrenar yo sabéis que tengo mis al entrenamiento y al final estoy siempre metido vestido de gym así que creo que la voy a utilizar casi más para eso y son unas TN que además había mi talla 76 pavos tío por estas TN blanca para el verano me vienen de locos blanquitas con toque azul súper guapa es como un azul grisáceo la verdad que es muy 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 bonita 70 pavos tío joder como me renta tío está guapísima me la he puesto antes otra vez y la verdad que está brutal para el veranito te he hecho para entrenar porque la voy a reventar pero ojo pues tío hay muchas cosas deciros que todo lo que estaba en los outlets estaba al 30% todo menos el calzado me parece que me ha dicho el tío de niño o algo de eso vale o sea que si vais aunque no ponga esta no lo ponía al 30% y lo tenían al 30% me ha dicho es que no tenemos carteles para todas sabes o sea todo estaba al 30% entonces pregunta porque el precio que marca le tienes que quitar otro 30 80 euros por esta Jordan 1 yo ya os lo he dicho mil veces tío que preciosidad que compréis lo que os mole entonces a mí me encantan las que me gustan me la podéis ir comprando y por 80 euros irresistible tío mirad esto mirad mirad este ante tíos así que vídeo rapidísimo si os encanta esto hemos gastado hoy bien de pasta y que si pues eso que lo he hecho rápido para que vayáis a comprar las que queráis vosotros aprovechad tío no seáis tontos en un futuro acordaros de este vídeo diremos dentro de 6 años 7, 8, 10 diremos joe te acuerdas cuando comprábamos las Jordan 1 por 80 euros en el outlet y a lo mejor dentro de 10 años vuelven a valer 500 ahí lo llevas que no seáis que no seáis